No, no, no. Si aparece endfíder ¡Abu! ¿es cuál va a esa crinta, el palma? palma me puede empezar Vamos conmigo Vamos a ver la rodilla que se台 una prática ¿La Odum Ijiria? No lo va a ir ¿el pupa tiene segundo nombre? 有人 ven, el pupa tiene primero eros tiene segundo nombre Ella es tu mamá ¿Mi mamá tiene segundo nombre? ¿ queste son si soy duele Почему? ¿Dónde nos va? ¿Abu es su nombre? ¿Abu es su nombre? Sí Sí Suscríbete al canal Sí